Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, la virtualidad hoy de alguna manera nos limita en cuanto a las salutaciones. Bien, básicamente lo que vamos a procurar es plantear diversos escenarios posibles donde puede darse la aparición de moscas, diversas situaciones en particular, pero para eso hay que considerar las estrategias principales de control. Y en ese sentido, tanto como mencionó Vicente, como mencionó Hugo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con los conceptos de manejo integrado que se pueden plasmar en distintos escenarios. El título dice esquemas efectivos de control de moscas en diversos escenarios si los escenarios en realidad terminan siendo los ámbitos sobre los cuales uno debería influir en la medida de lo posible. Como siempre decimos, las plagas son la consecuencia de un mal manejo del ambiente. Partiendo de ese concepto y entendiendo que hay cuestiones relacionadas con manejo de plagas en interiores o en exteriores, hay que tener muy claro hasta dónde uno puede influenciar positivamente un diseño sanitario o un manejo espacial o ambiental para minimizar la posibilidad del arribo, del acceso y del establecimiento de las plagas en los distintos lugares. Si estamos hablando de paredes hacia adentro, obviamente las cuestiones de exclusión y elementos de control físico y preventivos tienen un impacto mucho mayor en cualquier programa de manejo. Y en definitiva es lo que hoy busca, trata de mirar a priori cualquier auditor, que es el diseño del espacio productivo en lo que es industria alimentaria, de manera que ese espacio no sea propicio para que las plagas arriben, se instalen y proliferen. Pero cuando hablamos de paredes hacia afuera, el manejo de las plagas o la influencia que nosotros podemos tener sobre el ambiente empieza a minimizarse. Y ahí es donde hay que ser mucho más preciso en la selección de las estrategias de control, pueden ser físicas, pero también de control químico. Y en el caso puntual de las moscas, donde hablamos de insectos con metamorfosis completa, tener bien claro cuáles son los ámbitos en los cuales van a desarrollar. Porque las moscas tampoco aparecen porque hay nación espontánea, pero necesitan a priori de un sustrato orgánico con determinadas características, fundamentalmente humedad y contenido nutricional para lo que es el desarrollo de las larvas, que se le va a ofrecer un sinfín de sustratos orgánicos. Tenemos basuras, camas de pollos en lo que son criaderos, guano en lo que son granjas de ponedoras, producción de cerdos, en industria alimentaria donde hay desechos orgánicos y la basura se estiva mal. Entonces, partiendo de las diferentes posibilidades de escenarios, nos vamos a concentrar en el principal escenario o en el que más nos desafía y que es la industria avícola. Y no por no hacer hincapié en el resto de los escenarios en particular, sino porque todo lo que veamos acá, ajustado a las condiciones propias de cada situación en la cual tengamos ese control de plagas, bueno, van a estar implícitas. ¿Qué quiero decir? Hugo mencionó, no hay recetas. Y en la medida que hagamos siempre lo mismo, la evolución, los resultados van a ser siempre los mismos. Y de hecho, el control de plagas nos desafía permanentemente. ¿Por qué? Porque hablamos de organismos biológicos, hablamos de organismos que se adaptan a las estrategias que nosotros establecemos, porque hablamos de organismos que se adaptan a los distintos escenarios, valga la redundancia de lo que venimos hablando, y porque se adaptan a las distintas condiciones del ambiente. Entonces, nosotros no controlamos una misma plaga de la misma manera en el transcurso del tiempo. Si hace cuatro años, si hace seis meses, hacemos siempre lo mismo en el mismo lugar para el control de una plaga determinada, estamos haciendo las cosas mal. Porque la realidad es que esa dinámica de evolución en la densidad de población responde a las modificaciones que nosotros hacemos con estrategias de control, modificaciones edilicias, modificaciones estructurales, modificaciones del manejo del residuo orgánico en un ambiente determinado. Entonces, partiendo de esos conceptos y con ese pequeño preámbulo, lo que les quiero decir es, nos vamos a concentrar en uno de los escenarios que más nos desafía, que es el control de moscas, y hablamos de mosca específicamente, mosca doméstica, en granjas de producción avícola intensiva. ¿Por qué? Porque es el escenario que más le ofrece las condiciones para proliferar. A partir de ahí, y en la medida que nos vayamos de paredes hacia adentro, obviamente la influencia de las estrategias de prevención y el establecimiento de herramientas de control físico tiene mucho más injerencia y termina siendo mucho más eficiente, cosa que no ocurre en un escenario de producción avícola donde todo se basa en el manejo del residuo orgánico, no hay cuestiones de exclusión que uno pueda implementar, sí cuando hablamos específicamente de ámbitos de recolección de huevos, incubación, etcétera, pero en lo que es la granja de producción per se, uno no puede establecer muchas estrategias de exclusión porque el ámbito no lo permite, inclusive siquiera en los sistemas de producción blackout, donde todas las condiciones medioambientales están más controladas, sobre todo el tema del fotoperíodo, y de la intemperización. Pero bueno, dicho eso, y partiendo de ese tipo de escenario, obviamente, algo que ustedes ya vieron infinidad de veces y el tiempo es tirano y no me quiero exceder mucho, pero las cuestiones propias de cualquier plaga presente en un ambiente, que son agua, refugio y comida, están más que contempladas en un escenario complejo como lo es el escenario productivo. Estos son granjas de gallinas ponedoras, en distintos países la estructura edilicia puede diferir un poco, pero la realidad es que es un ambiente que le ofrece todo lo necesario a las moscas para proliferar. Lo mismo la producción de carne de ave o los pollos parrilleros, donde hay un sustrato que se llama cama, donde las larvas van a encontrar, mejor dicho, donde las moscas van a encontrar lo necesario para que esas larvas proliferen sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, partiendo de escenarios de ese tipo y si lo comparamos, por ejemplo, con la industria alimentaria, ¿cuál es la gran diferencia? Que en la industria alimentaria uno produce de paredes hacia adentro, los residuos o desechos de un circuito o ciclo productivo son extraídos y deberían ser extraídos en las condiciones propicias para que el residuo orgánico no quede disponible y que las moscas se encuentren en un sustrato. ¿Qué es lo que solemos padecer dentro de la industria de alimentos? Las moscas que ingresan e ingresan por una estructura débilmente hermética. Entonces, las moscas en el interior de una granja, de una granja, perdón, de una fábrica de producción alimenticia aparecen por los déficits de exclusión, por la carencia de mosquiteros, por la carencia de cortinas plásticas, por la carencia de cortinas de aire o por el mal manejo que realizan las personas de esas estructuras si es que están instaladas. A veces hay cortinas de aire, cortinas plásticas, pero las cortinas de aire no funcionan porque dejaron de funcionar, la cortina plástica está enrollada porque es más fácil entrar y salir y la puerta, que por ahí es de apertura neumática, muy, muy eficiente, la dejan abierta porque hace calor y quieren que corra aire. Entonces, hay un montón de cuestiones que en lo que es industria de alimento pueden minimizar la carga de moscas en el interior si se realizan bien, cosa que no ocurre en este tipo de escenarios. Hugo les decía, si yo una trampa de luz estoy viendo que hay muchas moscas, significa que el periodo que estoy haciendo de visualización y de monitoreo es muy largo por el cual yo tengo una captura determinada. En parte, sí es real y también es cierto que si ustedes tienen una trampa de luz que es excelente porque es un centinela que funciona las 24 horas, mucho más y está bien ubicado, obviamente, cosa de las que mencionó Hugo, ustedes tienen un serio problema de exclusión en una planta de alimento. Ahora, en una granja de producción avícola no van a usar una trampa de luz porque no tendría sentido, salvo que estén en el área de incubación o en el área de producto terminado que es el depósito de huevo, donde ahí se empieza a manipular un alimento en su eslabón final de la cadena productiva. Bien. De mosca doméstica no vamos a hacer mucho hincapié en las cuestiones que tienen que ver con la biología. Lo vamos a mencionar pero desde el punto de vista práctico aquellos aspectos que sí pueden ser aplicados a las estrategias de control. Importancia como plaga. Todos sabemos que las moscas se han transformado en un problema si se quiere desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué? Por la potencialidad de trasladar organismos patógenos, virus, bacterias, hongos en sus patas, en su estructura corporal, los mecanismos de alimentación de las moscas que las fuerzan de mosca doméstica sobre todo a reburgitar una batería enzimática para licuar alimentos y después sorberlos, el reflejo de defecación que en simultáneo ejercen, todo eso y la cercanía de los ámbitos donde se están criando muchas veces en sustratos orgánicos o en descomposición o de hecho desechos de animales como la materia fecal hacen que si a posteriori del lugar de cría se están alimentando en cualquier sustancia propicia para alimentación humana bueno obviamente la potencialidad de diseminar una determinada unidad de formadoras de colonia para desencadenar una enfermedad están presentes y son viables después está la casuística y ver cuánto de eso realmente se demuestra en casos genuinos pero lo cierto que desde el punto de vista de los hábitos de las moscas y en base a estudios de relevamiento de patógenos en la estructura corporal de las moscas que se han después de alguna manera cultivado en cámaras en las placas pertinentes bueno sí obviamente las moscas son un problema relacionado con la salud pública bacterias virus hongos y en algunos casos inclusive algunas filiarias sí son el vinto que puede llegar a ver relacionados a las moscas acá obviamente hablamos de mosca doméstica a la cabeza pero detrás de esa imagen y ahí les pido disculpas porque esto en realidad el archivo en powerpoint era muy pesado y esto es un pdf esta animación no se ve ¿cuál era la referencia? el mundo de las moscas es amplísimo hablar de díptelos y dentro de los díptelos de moscas es un sinfín de género y especie de hecho ustedes en la industria alimentaria en granjas avícolas a nivel urbano van a ver que hay infinidad de moscas desde fania canicularis moscas domésticas copliomia miniborax que es la que genera miasis en el hombre o en especies animales lucidia sericata que también lo hace sarcofaga carraria digamos montones de moscas que pueden aparecer y nosotros desde la vulgaridad las mencionamos como moscas pero los ámbitos de cría son distintos los métodos de multiplicación son distintos y seguramente lo sean las estrategias de control sin ir más lejos dentro de la industria alimentaria son un gran problema los fóridos por ejemplo de cría intrastructural entonces fíjense como a partir de una trampa de luz y a partir de determinar género de especie uno puede identificar un individuo determinado y el lugar en el cual se están criando y a partir de ahí establecer una estrategia de control precisa en el caso de mosca doméstica que es donde nosotros nos vamos a enfocar obviamente cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la biología elemental para no hacer esto que se transforme en una clase de entomología que se reproducen a través de la fecundación de las hembras por parte de los machos reproducción de tipo sexual las hembras van a poner huevos hasta 300 de 200 a 300 dependiendo las condiciones medioambientales de la posibilidad de encontrar un sustrato y siempre en racimo porque son insectos pero no son tontos no ponen los 200 300 huevos juntos sino que los van de alguna manera diseminando en distintas porciones de sustrato por varias razones una de ellas es un mecanismo de sobrevivencia la segunda es para minimizar la competencia de las larvas que emerjan después del periodo de incubación de esos huevos ¿sí? entonces la posibilidad de que las larvas desarrollen con menor competencia es mucho más alta un ciclo de vida o una metamorfosis completa eso habla de huevos larvas pupas y adultos y dice pero ¿a qué me mencionan el tema del ciclo de metamorfosis? yo lo veo con control de plagas porque es información es bagaje técnico y es background es lo que a ustedes les permite establecer estrategias de control precisas si es un insecto que tiene una metamorfosis completa donde su estadio juvenil es una larva y donde esa larva se cría en un lugar determinado yo voy a aplicar el regulador de crecimiento o el producto que vaya a implementar para el control de esa larva en el sustrato en el cual se estén criando si no no tendría ningún sentido y de la misma manera voy a implementar un producto adulticida de manera espacial o una aplicación residual de un insecticida en una suspensión concentrada o microencapsulado en una superficie en el cual las moscas puedan llegar a posarse a partir de ahí es que uno entendiendo cuál es el insecto cuál es su metamorfosis dónde están los distintos estadios voy a establecer estrategias más precisas de control ya sea utilizando herramientas de control físico o químico y ahora vamos a entender un poco mejor de qué estamos hablando esta pirámide poblacional donde ustedes ven que la base son huevos le siguen las larvas las pupas y los adultos y finalmente hablamos del 40 30 20 y 10% proporciones más o menos aplicable en general a cualquier insecto pueden ser pulgas el orden sifonáctera donde ustedes saben que las larvas van a estar en una situación de ambiente los huevos lo mismo y las pupas también las proporciones más o menos las pueden mantener en qué influye que ustedes entiendan de qué trata la pirámide poblacional que ustedes saben que lo que está volando el problema per se que percibe el quien contrata el servicio o la población que puede hacer una denuncia a una granja vícola porque quiere hacer su parrillada el fin de semana y no puede disfrutar del exterior porque está lleno de moscas moscas que supuestamente vienen de la granja vícola lo que ven es la mosca en vuelo y en realidad es si el 10% el problema el 90% el problema está en la granja o está en el sustrato orgánico en el cual se estén criando ¿si? bien distintos tipos de condiciones y distintos tipos de alimentos ¿pueden volar las moscas? si claramente biológicamente tiene una capacidad de vuelo de hasta 50 kilómetros si van a volar 50 kilómetros piensenlo ustedes ustedes hacen las compras en la pizzería que tienen más cerca o en la que está más lejos depende de la calidad de la pizza bueno en el caso de la mosca en realidad en la medida que existe una fuente de alimento en el entorno inmediato al cual se está criando no necesita desplazarse pero el hecho de entender que pueden tener capacidad de vuelo y un radio de desplazamiento habitual que puede ser de hasta 5 kilómetros eso hace que el foco de infestación es decir el sitio en el cual se estén criando pueda estar alejado del lugar que contrata mi servicio entonces eso hay que tenerlo en cuenta eso hace que cuando uno va a brindar un servicio tiene que tener una foto satelital hoy en Google Earth lo pueden ver de manera de entender si mi cliente mi usuario de servicio está rodeado o no de ámbitos que puedan ser un sitio de cría de moscas eso es entender el contexto del problema y en lo que tiene que ver con las estrategias de manejo integrado esto que es una suerte de protocolo o es una suerte de indicador o checklist de pasos a seguir esto es aplicable a los distintos tipos de plagas pero no como una receta sino de la forma de entender cuáles son los pasos que voy a ir dando lo primero es la inspección sin ninguna duda tengo que inspeccionar tengo que entender dónde se están criando lo segundo es a partir de la información recopilada planificar bueno qué es lo que voy a hacer dónde voy a utilizar un producto dónde voy a utilizar otro dónde las estrategias de control cómo puedo ordenar el entorno para minimizar la oferta de sustratos orgánicos cómo interactúo con la gente cómo me comunico de manera de que entiendan qué es lo que pueden mejorar para minimizar el impacto de lo que hacen en beneficio de las plagas a posteriori las estrategias de control físico las de control químico biológico en la medida que existan ahora vamos a hablar brevemente de eso y el monitoreo que fíjense que el monitoreo aparece al final y al principio y Hugo se los mencionó y esto es una regla para cualquier aspecto de la vida lo que no se mide no existe entonces qué es lo mejor que puede hacer alguien que se dedica al control de plagas mensurar dar un número a la problemática inicialmente como línea de base para entender en la medida que uno va trabajando y evolucionando con acciones en ese espacio cómo impacta positivamente si es que están haciendo las cosas bien en la reducción de la densidad de población y cómo consecuentemente los monitoreos que ustedes establezcan la cantidad de individuos que tienen que capturar tiene que ir hacia la reducción cero es muy difícil depende la plaga y depende el entorno se lo preguntaron en algún momento a Vicente que le dijeron cuál es el umbral y muy bien como respondió Vicente el umbral es muy relativo al espacio del cual estén hablando un umbral de cuál es la posibilidad de tener moscas presentes en un área productiva en la industria alimentaria debería ser cero en un área sucia no cuál es la tolerancia de alacranes adentro de una vivienda y la realidad es que cero ahora hay que entender cuál es la plaga cuál es el contexto y cuál es el espacio como para determinar umbrales de daño porque a diferencia del agro donde existe un umbral de daño relacionado a un monitoreo sobre todo en cultivos extensivos bueno en cultivos bajo cubierta también va a depender de una cantidad determinada ¿por qué? porque hay un daño relacionado ahora en la salud pública o en nuestro caso que somos más agentes de salud la realidad es que la tolerancia de insectos o de plagas porque roedores y aves también ingresan en eso en un ámbito determinado tiende a ser cero entonces ojo con el tema de los números ¿no? el hecho de medir la cantidad de individuos es para poder demostrar que las acciones que uno está implementando hacen que finalmente tendamos a la reducción de la población si ustedes en una granja avícola no miden el impacto de las acciones que están estableciendo difícilmente puedan demostrarle a quien contrata el servicio que vuestras acciones tienen un efecto positivo ¿por qué? porque moscas va a haber siempre la diferencia es si hay 10.000 moscas por unidad de superficie o un billón de moscas por unidad de superficie bien decía que el control biológico lo íbamos a mencionar sumeramente lo mencionó también Vicente existe si obviamente producciones acotadas y más bien orgánicas ¿por qué? porque no es compatible con el uso de producto ni siquiera inclusive de reguladores de crecimiento que son muy específicos para insectos pero ¿por qué no? por dos razones primero porque estos insectos los micro y menóteros también son de metamorfosis completa hay un estadio larval sobre el cual el regulador de crecimiento puede tener impacto pero además porque estaríamos de alguna manera reduciendo el sustrato de esos micro y menóteros que son las pupas que desarrollan a posteriori el estadio larval entonces el control biológico es muy compatible con estrategias de control físico y de manejo de residuos orgánicos pero no con estrategias de control químico monitoreo monitoreo con qué con trampas mecánicas cebadas con alguna cairomona con trampas adhesivas cualquier elemento que a mí me permita tener confinadas moscas por un periodo determinado de tiempo periodo que debe ser siempre el mismo para la evaluación y la toma del dato y la ubicación también la misma porque si lo voy variando el dato no es comparable cualquier elemento de captura sea adhesiva sea física como la trampa balde etcétera una trampa de aro por ejemplo con su placa adhesiva puede ser perfectamente un elemento de monitoreo pero para usarlo como elemento de monitoreo no sólo de captura sino además de monitoreo tiene que estar siempre ubicado en el mismo lugar el periodo de tiempo por el cual voy a evaluar las capturas tiene que ser el mismo y a partir de ahí sí puedo utilizando el mismo método considerarlo un punto a partir del cual me nutro de información que me permita tener o validar la densidad de población en un ámbito en la medida que yo empecé a establecer estrategias o acciones correctivas bien método de monitoreo inicial en los galpones con el método de tarjeta no nos vamos a detener en esto las trampas de luz las trampas hubo habló perfectamente sobre la cuestión las consideraciones del caso es que obviamente las trampas de luz con luz ultravioleta son para uso indoor las trampas adhesivas y permitan ir para atrás aunque es poco ortodoxo este tipo de trampa lo que nos permite es dentro o fuera utilizarlas ¿por qué? porque interactúan con la luz o la radiación solar natural entonces la refracción a partir de las placas amarillas hace que la mosca doméstica en particular se sienta más atraída los gráficos de monitoreo tratamientos y tendencias que en definitiva también se los mostró Hugo la línea azul que ustedes están viendo es lo que ocurriría sin hacer nada con una población de insectos en un ámbito determinado donde hay explosiones o crecimiento exponencial en la medida que la competencia por espacio de alimento se hace muy alta empieza a reducirse la población naturalmente ¿qué hacemos nosotros en la medida que empezamos a establecer estrategias de control? vamos de alguna manera regulando esos picos de densidad de población los vamos minimizando y la línea recta que vemos acá es básicamente el dato que nos brinda el monitoreo y que es precisamente a interpretar que a posteriori de cada uno de los tratamientos el impacto de eso es un beneficio y hace que la reducción de población sea evidente vamos relativamente atrasados diría Benjamín por ahí sí yo estoy tratando de acelerar créanmelo bien parte de la inspección es encontrar los puntos donde las larvas se estén criando no es ningún misterio las moscas no aparecen por arte de magia no tienen ninguna influencia Harry Potter en esto acá simplemente hay que tener en cuenta que la mosca que venía volando encontró un lugar en el cual se daban las condiciones ideales ¿sí? para que ponga sus huevos y las larvas proliferen por ejemplo el guano de los pollos para planificar y diseñar el programa fíjense que lo primero que habla es de monitoreo inicial monitoreo inicial vigilancia en vectores se denomina como vigilancia el monitoreo sostenido en el tiempo para indagar y tener noción de qué pasa con un vector en el ambiente en este caso es un monitoreo inicial me llaman por primera vez a un ámbito en el cual tengo que establecer un programa de manejo lo primero que tengo que saber es qué pasa por qué pasa obviamente y en qué nivel o en qué niveles de densidad de población estamos hablando las acciones de mejora para los residuos orgánicos eso en general aplica a un sinfín de plagas porque residuo orgánico es sinónimo de alimento reparaciones y modificaciones edilicias la permeabilidad de una estructura edilicia o la falta de determinadas estructuras afuera que por ejemplo permitan confinar los residuos orgánicos la implementación de elementos o barreras de control físico cortinas de aire cortinas plásticas puertas herméticas etcétera los sitios de cría qué formulación voy a utilizar qué método de aplicación y con qué frecuencia para larvicidas y para adulticidas si es que los puedo utilizar en el caso de la producción avícola sí obviamente siempre hablando del galpón hacia afuera o dentro del galpón los productos específicos como los reguladores de crecimiento y establecer los programas de vigilancia que no deja de ser como dije monitoreo sostenido del tiempo ordenamiento del medio es manejar las estivas como corresponde minimizar la oferta de agua pese a que en condiciones de intemperie el agua no la regulamos nosotros sino que la regula algún ser supremo definiendo si llueve o no llueve la limpieza de los distintos espacios el manejo de determinadas estrategias de control físico el amigo Larry Perdomo en este caso haciendo apilamiento en cono para control de varias plagas incluidos los roedores porque la concentración de temperatura y amonía con un apilamiento es tan grande que si hubiera roedores van a emerger rápidamente y los van a poder detectar pero fundamentalmente para insectos insectos creo casualidad ambos dos con metamorfosis completa alfitobios diaperinum que es el escala abajo de la cama del pollo y mosca doméstica en el caso de mosca doméstica este tipo de apilamiento que hace que las larvas tiendan a emerger hacia la periferia del cono por concentración de amoníaco pero sobre todo por elevamiento de la temperatura y la disponibilidad para ejercer un contacto directo por pulverización con un producto es muchísimo más alta bien elementos de monitoreo no me voy a detener mucho en esto tampoco para no dilapidar demasiado tiempo pero fíjense que una trampa balde con un sebo alimenticio o una cairomona adentro es un excelente monitoreo de captura perdón excelente monitoreo un excelente elemento de monitoreo y de captura y ahora van a entender por qué obviamente las trampas permiten tener reutilización en el tiempo ¿sí? los cebos en el caso de algunas trampas permiten ser reutilizados también estamos hablando de periodos de cobertura de entre 30 a 60 y dependiendo de las condiciones medioambientales y sobre todo la humedad relativa que hace que por ahí el agua del interior evapore más lento pueden ser hasta inclusive 90 días lo importante para utilizarlo como un elemento de monitoreo es poder vaciar esos baldes y recolectar toda la masa de moscas quitar un número determinado de moscas generalmente pueden ser 10 o 20 promediar el peso y a partir de ahí pesar la totalidad de la masa de moscas y tener un número indicado de moscas ¿qué tienen que tener en consideración acá? si yo escurro las moscas durante 10 minutos siempre tengo que escurrir las moscas durante 10 minutos si no las escurro sacudo dos veces el colador y las meto dentro de un depósito el cual va a ser pesado habiéndolo tarado previamente pero siempre lo hago de la misma manera no hagan un escurrido de un minuto una vez y de 10 minutos la próxima porque no sirve el protocolo de monitoreo tiene que respetar todos los métodos el tiempo la ubicación de las trampas el tiempo los segundos que tardan en escurrir si es que voy a escurrir una masa de moscas como para determinar la densidad de insectos a partir del peso promedio de ellos y fíjense acá había una animación que hablaba de una secuencia nosotros finalmente en un ensayo lo que hacíamos era pesar en el ensayo de las fotos anteriores obviamente lo que fue durante 60 días recolectar 90 días en realidad recolectar la masa de moscas y promediarla conclusión a grandes rasgos un billón de moscas en una generación solo 15 días y consideren que las moscas tienen un ciclo de vida entre 9 y 12 días promedio en primavera verano son 6 meses la ventana de tiempo y estamos hablando de por ahí hasta 12 generaciones la cantidad de moscas en la medida que uno no ejerce acciones de control es incalculable entonces si partimos de la base de que cada una tiene la potencialidad de trasladar virus, bacterias y hongos el problema relacionado a la salud pública es relativamente complejo y no relativamente es complejo lo que es relativo es el concepto de contratación de servicio asociado a esa presencia de moscas ¿por qué? porque las tienden a contratar no relacionado por un problema de salud pública sino por una molestia y fundamentalmente en lo que es producción avícola las granjas avícolas se enfocan mucho más en las estrategias de control cuando los vecinos de un casco urbano hacen demandas relativas a la densidad de moscas en industria alimentaria es un tema totalmente distinto ¿por qué? porque en área productiva no debería haber voladores presentes bien acá está lo que les decía de los muestreos 12, 24 y hasta 36 días el ensayo y acá la cantidad de moscas capturadas bueno el promedio de moscas dio X la realidad es que eso sirve como elemento de monitoreo de la misma forma que lo hacen las placas adhesivas donde uno elige determinadas áreas de 5 por 5 centímetros al azar no más allá de 4 o 5 áreas determinadas de toda esa placa adhesiva de hecho ARO tiene también placa jumbo que son las placas amarillas que uno puede seleccionar de toda esa superficie 5 áreas de 5 por 5 centímetros y después lo multiplica por el área total de la superficie y rápidamente tiene el cálculo de moscas capturadas por placa ¿sí? mencionamos las cortinas de aire con 2 o 3 premisas la primera es que tiene que cubrir la totalidad de abertura la segunda es que tiene que tener un flujo laminar de 8.7 metros por segundo medido a un metro de altura del piso y la tercera es que tiene que tener un ángulo de inclinación desde el interior hacia el exterior donde el vértice de aire se genere justo debajo del portal de 12 a 13 grados entonces de esa manera no se generan turbulencias ¿sí? y estamos considerando que el flujo laminar con la velocidad del viento correspondiente hace una cortina de aire eficiente en general las cortinas que no cubren la totalidad de la abertura o que el flujo laminar de aire no es el que corresponde no sirven y es así de simple cortinas plásticas donde la superposición entre bandas debería ser del 50% y llegar hasta el piso ¿eh? mosquiteros y lo que tiene que ver con el control químico ¿el control químico aplicado a qué? sobre los huevos difícilmente podemos hacer un control lo suficientemente eficiente como para minimizar la carga sobre todo si entendemos que es la base de la pirámide y representa hasta un 40% de la población ¿por qué? porque el acceso del plaguicida en los sustratos en los que se encuentra en general los trabajos que se hacen son deficientes y además los productos difícilmente puedan penetrar el corión del huevo para generar control sobre el embrión a lo sumo puede haber un efecto insecticida temprano ni bien emerjan las larvas y se pongan en contacto con el corión o el área o la superficie tratada y pueda llegar a haber un control determinado sobre el huevo no podemos influir sobre las pupas lo mismo tampoco va a haber ningún tipo de influencia porque además no hay ejercen actividad ni de desplazamiento ni de alimentación en cambio sobre las larvas y sobre los adultos si podemos ejercer un impacto con reguladores de crecimiento específicamente sobre el estadio larval ¿por qué? porque además usando un regulador de crecimiento puedo hacer un control específico sobre la larva inclusive en el sustrato en el cual se estén criando habiendo animales presentes llegado el caso ¿por qué? porque es de alta especificidad y actúan sobre las hormonas de crecimiento o las hormonas que disparan la muda en los insectos pero no sobre las aves distinto es si uno quiere hacer un control de un adulto donde debería priorizar la aplicación espacial para control de adulto en vuelo fuera de los galpones y a lo sumo una aplicación residual en superficie en aquellos espacios donde uno sabe que las moscas pasan un periodo de tiempo determinado mayor durante el día porque o por temperatura o por menor corriente de aire pero hay áreas donde las moscas tienden a posarse y donde uno puede adicionalmente realizar una aplicación de una suspensión concentrada o un microencapsulado para ganar relativo efecto en el momento de posado de las moscas los distintos reguladores de crecimiento la piridina las benzoylureas y las triaminotriacinas la ciromasina la mencionó Vicente en su momento particularmente en la Argentina para que ustedes tengan noción es la molécula más usada de los últimos 40 años es decir ya le tiran con el frasco de ciromasina y los niveles de resistencia son sumamente altos entonces han aparecido nuevos reguladores de crecimiento como el piliproxifén como el luferurón principalmente independientemente que el mecanismo de acción es distinto el piliproxifén principalmente como mimético de hormona juvenil y las benzoylureas el luferurón a la cabeza como inhibidor de la síntesis de quitina que en definitiva todos van a cortar el ciclo y van a hacer que esas larvas no proliferen a pupas y finalmente adultos las aplicaciones o los métodos de aplicación el más convencional el cilindro de compresión manual para la aplicación del regulador de crecimiento del sustrato sobre el cual estén desarrollando esas larvas y para los adultos la elección de suspensiones concentradas o concentrados emulsionables independientemente si uno quiere adquirir residualidad en superficie o efecto de volteo y contacto en aplicación espacial por qué una suspensión concentrada para ganar residualidad porque el ingrediente activo está en suspensión y va a quedar disponible en el sustrato ajeno a la porosidad del sustrato al cual estemos aplicando los cebos adulticidas que nos permiten influenciados o sinergizados mejor dicho a través de su composición alimenticia y alguna feromona como el Z9 tricocene nos permiten influir sobre las moscas para atraerlas a un punto determinado que ellas se alimenten y a partir de esa alimentación que haya un control obviamente de adultos paneles de aplicación también lo mencionó Vicente recuerdo que él les mencionó de aplicar los mosquicidas en lugares determinados para no trasladar el ingrediente activo a toda la superficie donde uno vaya a aplicar los paneles de aplicación que uno puede generar y las cebaderas que en aquellos sitios donde se puedan usar sobre todo en la industria alimentaria cebaderas para granos mosquicida no para polvo mojable que se utiliza en pintura o pulverizado sino para granos mosquicidas o granulos mosquicidas bueno eso nos permite tenerlos confinados no disponibles para cualquiera sino para las moscas que tienen la capacidad de ingresar ahí y además protegidos de las condiciones de intemperie o medioambientales métodos de aplicación para los productos adulticidas cuando voy a usar un cilindro de pulverización manual cuando quiero aplicar un producto residual donde en superficie una cortina en un poste en un pedazo de pared en aquel lugar yo quiero que una baja carga mejor dicho que una gota de tamaño medio bajo sea aplicada de volumen medio ahí quería llegar una pulverización de volumen medio nos permite hacer una aplicación residual en superficie las moto mochilas cumplen una función similar con la particularidad que se pueden utilizar también para aplicación de adulticidas fuera de los galpones las termonebulizadoras y las nebulizadoras portables o pesadas frías que ustedes saben que en lo que es control de lectores obviamente mosquitos es lo más utilizado pero en el caso del control de moscas el hecho de poder tener una gota promedio de 20 micrones suspendida un tiempo más alto en el tiempo 14 a 18 minutos es lo que me permite ejercer un control por impacto del insecto en la gota que está flotando mucho más alto sobre los adultos entonces el uso de equipos de ultra bajo volumen ya sea niebla fría o termonebulización me permite ejercer un control de impacto y de volteo en aquellos insectos en vuelo concentrándome también en la aplicación del regulador de crecimiento en el sustrato en el cual se están criando con equipos que no implican un gran desarrollo y que son los cilindros de compresión manual o a veces las motomochilas con la particularidad que la motomochila no me permite concentrar tanto la aplicación sobre todo por el flujo de aire que generan bueno como conclusión la intención de plasmarlo en el control o la estrategia de control en la avicultura tiene que ver con que en la avicultura el desarrollo de estrategias sobre todo de control químico están a la orden del día ¿por qué? porque la influencia que podemos tener nosotros sobre el espacio o la estructura edilicia es menor entendiendo eso uno lo puede trasladar en cierta medida a la industria alimentaria o algún otro escenario donde posiblemente pueda darle mucha más preponderancia y utilizar mejor las herramientas de control físico ¿qué quiero decir finalmente? que en la medida que uno puede influir sobre la estructura edilicia y el manejo del ambiente el uso de herramientas de control químico va a ser mínima y muy focal y puntualizada en la medida que uno no pueda influir sobre el ambiente y el ambiente permanentemente ofrezca condiciones por más que esté muy bien manejado para que las plagas estén presentes en este caso puntualmente las moscas hay que ser muy preciso con la elección de los métodos monitoreos con la elección de los métodos de control físico trampeo sobre todo y principalmente con el uso de los productos químicos de manera puntual orgánica y focalizada en aquellos lugares donde sea necesario limitando exclusivamente la aplicación espacial para el control de los adultos en vuelo bueno eso es todo muchachos gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.